Ya está con nosotros la doctora Alexandra Mateo, ella es médico agresada de la Universidad Iberoamericana, UNIV, tiene expertise en nutrición clínica, es obesóloga y dietista, avalada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, especialista en nutrición bariátrica con un aval del Instituto de Investigación y Educación de Ciencias de la Salud. Toda una profesional competente, como es costumbre aquí en Cátedra Médica, para poder llevarles a ustedes las recomendaciones. Hoy vamos a estar hablando sobre obesidad, sobre sobrepeso, valga la redundancia. Si usted tiene dudas, sepa que las líneas estarán abiertas 8096-829850 y la línea internacional 833-380-0062. Buenos días, doctora. Bienvenida a Cátedra Médica. Buenos días, muchísimas gracias por haberme invitado a este programa del doctor Amaury García. Para mí es un honor realmente venir a conversar un poquito a propósito de la semana o del Día Mundial de la Obesidad en la que se conmemora este día en el cual existen pacientes y personas a nivel mundial que padecen de esta enfermedad. Así es. Bueno, pues ya usted sabe, quédese pendiente por ahí. Hoy la doctora va a estar dando detalles. Nosotros sabemos lo que estamos viviendo con relación al sobrepeso y a la obesidad en República Dominicana, que se habla de que el 70.1% de la población dominicana vive en obesidad o en sobrepeso. Entonces, quizás partir desde este dato, doctora, hablando de por qué si en décadas anteriores no teníamos este número tan alto de personas obesas, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que ha cambiado, que nos ha vuelto una sociedad con más problemas de salud como consecuencia de la obesidad? Bueno, esto, como bien lo dice, es una pandemia donde millones de personas están padeciendo de esta enfermedad. Personas con la condición de obesidad, porque no son personas obesas, son personas con obesidad. Y esto se debe a lo que estamos viviendo en el día a día. Estamos viviendo en un mundo muy industrializado donde, valga la redundancia, la industria provoca un aporte enérgico positivo en el cual incita a las personas a que se sientan motivados hasta por un anuncio que ven en la televisión, unas papas fritas. Ya eso capta la atención de las personas y le incita a que se paren, a que doblen en la esquina, a que se levanten de una cama a consumir estos alimentos que realmente provocan la condición. Bueno, decía personas obesas y personas con obesidad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no existen personas obesas. Existen personas con obesidad porque es una enfermedad. Es como decir, tengo gripe, no soy gripe. No sé si me doy entendimiento. Claro, claro, claro que sí, claro. Que daba esa duda por ahí. Entonces, doctora, la gente habla de sobrepeso y obesidad. ¿Dónde está esa línea en la cual yo puedo pasar de ser un paciente con sobrepeso a ser un paciente con obesidad? Claro. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, un paciente o un individuo con un sobrepeso se estima que debe de tener un índice de masa corporal encima de 25 y en estos pacientes con obesidad ya se comienza a categorizar en un índice de masa corporal sobre 30. Entonces, índice de masa corporal. Vamos a ir desglosando todo esto para que la gente pueda ir entendiendo y nos siga el hilo. ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal y qué es? ¿Qué información esto puede suministrarle al especialista cuando se calcula y quizás está en un límite en el que considero que hay que ponerle atención? Claro. Para comenzar con la definición de lo que es el índice de masa corporal, esto es una relación peso-talla. Esto es una relación en lo que vamos a determinar si el paciente va acorde, su talla va acorde a su peso. Entonces, esto lo calculamos mediante una fórmula que es el peso en kilogramos entre la talla en metros cuadrados. Ya ahí sacamos la relación y podemos sacar el diagnóstico porque ya una vez realizamos este cálculo, ya podemos diagnosticar un paciente con la condición. Decía entonces, ¿qué índice de masa corporal tiene un paciente para considerarse que está en obesidad? A partir de 30. A partir de 30. O sea, un paciente que tiene un índice de masa corporal mayor a 30 ya es un paciente que está en obesidad. Claro. El índice de masa corporal, ya una vez el paciente entra en este número, en el 30, ya lo categorizamos como obesidad grado 1, que es a partir de 30. La obesidad grado 2 arranca a partir de 35 y la obesidad grado 3 arranca a partir de 40. Ya ahí podemos asociar la condición con conmormilidades, o sea, enfermedades que se asocian a la condición. 8096-829850 es la línea de contacto nacional aquí en cabina y 833-380-0062. Si usted es un paciente que está subidito de peso y necesita recomendaciones, en el día de hoy la doctora Mateo estará en la disposición de poder brindarles esa asistencia a través de cátedra médica. Entonces, hay una situación muy preocupante, doctora, con este tema de la obesidad y se trata de la obesidad infantil. ¿Qué tanto, qué tanta incidencia hay en este segmento de manera especial en comparación con quizás la población más adulta? Claro. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2021 se hizo un estudio donde pudimos determinar que el 12% de la población infantil padece de obesidad. Pero previo a esto, en el 2017 se realizó un estudio que se llama Enfar Haas, donde se pudo dividir según el género del paciente cuáles padecen de la condición. Pero esto realmente se va, esto es un tema largo, esto es un programa, la obesidad infantil. Se va categorizando, pero los infantes no son los que padecen como tal la mayor proporción de la condición. O sea, que se ve más en los adultos que en los pacientes. Usted habla, doctora, de la obesidad como una enfermedad. Sin embargo, lo que tiene que ver con tratamientos para hacer, ayudar a un paciente a sobrepasar el tema de la obesidad y el sobrepeso. Muchas veces estos tratamientos no tienen cobertura, ni siquiera las consultas quizás, los temas de cirugías y todas estas estrategias que se utilizan para controlar al paciente en obesidad y evitar que aparezcan otras comorbilidades que vienen como consecuencia de la obesidad. ¿Qué opinión le merece esto? El tema de la falta de cobertura en estos aspectos. Bueno, realmente esto va de la mano mucho de la educación y del apoyo gubernamental que recibe obviamente el país para poder combatir esta condición. Todo parte desde la educación en el hogar, ya ahí vamos fomentando lo que es el buen comportamiento del individuo para que éste pueda prevenir la condición. Con relación al tratamiento, existen múltiples tratamientos, ya sean no farmacológicos, tratamientos farmacológicos, quirúrgicos, tratamientos no quirúrgicos y no invasivos tampoco, como lo que es el balón gástrico. Ya cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, hablamos de bariátrica, bypass. Cuando hablamos de tratamiento farmacológico, ya ahí acompañamos moléculas. Obviamente, no solamente con el uso de la molécula, sino acompañado de una dieta hipocalórica, una dieta que pueda el paciente consumir menos energía de la que gasta, acompañado todo esto de actividad física. Y por supuesto, cuando todo esto se conjuga y viene un equipo multidisciplinar de la mano a educar, ya sea psicólogo, el médico que le va a acompañar. También contamos con centros de atención primaria, que tengo la oportunidad, de hecho, de realizar mi labor social ayudando a estas personas a que puedan combatir esto. Y todo parte de la educación. Cuando se habla de personas de bajo estrato social, o quizás una, o quizás muy por debajo, su poder adquisitivo para poder consumir alimentos, realmente parte de la educación, porque los alimentos más saludables son los alimentos más económicos. Doctor, espérese, vamos a hacer una pausa ahí. Quería dejarlo para más adelante, pero ya que toca, que pone ese dedito ahí en la llaga, la gente tiene la idea de que comer sano es costoso. Entonces, por eso la gente, en lugar de optar por opciones saludables, dice, que no es que me resulta más fácil hacer unos fritos con huevo, con salami en mi casa, o cualquier otra opción de esas que pueda adquirir en el colmado. Entonces, usted ha dicho que los alimentos más saludables son los menos costosos. Vamos a explicar eso a la gente y vamos a poner ejemplo. Ok. Vivimos en un país, somos productores, primero que nada, donde tenemos nuestros propios suministros, donde podemos encontrar alimentos de bajo costo en mercados, vegetales, donde un plátano hoy en día cuesta más que comprar verduras, frutas, y de ahí parte. Pero las personas, como te digo, necesitan un poquito más de educación, porque un plato de ensalada puede satisfacer más que un plato de fritos. Porque no es lo mismo una dieta baja en calorías que una dieta alta en carbohidratos. El carbohidrato te va a dar, o el hidrato de carbono te va a dar sensación de plenitud momentánea. Al momento, sí. Pero automáticamente ya, esto lo digieres, vas a sentir hambre. Ahora, cuando tú consumes alimentos con un valor alto nutricional, puedes satisfacer todas las necesidades que tu cuerpo requiere, valga la redundancia, y obviamente vas a tener una vida más equilibrada. Vamos a hacer un ejercicio práctico, doctora. Una familia que quizás no tiene los recursos para ir cada semana al supermercado a abastecerse de lo que necesita en casa, y vive del día a día, va al colmado que tiene cerca en el barrio a comprar el desayuno, la comida, la cena. Vamos a hacerle un menú, doctora. Comprando en el colmado, para que una familia se mantenga saludable y evitemos el sobrepeso. Vamos a hacer ese ejercicio práctico. Un menú de bajo costo, no, pero yo estoy gozando con los chicos ahí. Sí, ellos disfrutan mucho esta producción, aunque lo disimulen. De aquí van a salir con su dieta. Ok. Bueno, vamos a elaborar un menú de bajo costo que una familia pueda adquirir en el colmado. Para desayunar, podemos comenzar con unos huevos hervidos. ¿Cuántos huevos, doctora? Dos huevos es suficiente. Dos huevos hervidos. Claro. ¿Solo dos huevos hervidos? ¿Con qué lo puede acompañar? Esto lo podemos acompañar con una fruta, ya sea naranjas, ya sea guineo, un plato de lechosa, lo puede acompañar. Este, puede también consumir avena en la mañana. A media mañana puede encontrar los frutos secos, como los maní, que lo venden en el colmado. Manícito, una frutita de maní. Claro, ahí está. Exactamente. Ok. Podemos ingerir otra ración de frutas a media mañana. Y en el almuerzo, en un colmado también, tú puedes comprar tu media libra de pollo. No tienes que comprar pollo entero, lo puedes comprar hasta fraccionado. Claro, bajo costo, porque no es lo mismo comprarlo entero que comprar la pieza que te vas a ingerir. A media tarde podemos consumir el yogur, que en los colmados también he visto que venden esas botellitas de yogur bajo en azúcar o de vainilla. Y en la noche, este mismo paciente ya ahí puede acudir a lo que son, vamos a ver, tuna. Tuna. Claro, guineito. Y el pollo del mediodía, ¿con qué lo puede acompañar? El pollo del mediodía, se puede comer arroz, claro que sí, se puede comer arroz. Todo está, doctora, en el tema de la cocción también de los alimentos. Bueno, te voy a explicar. Nosotros los dominicanos tenemos la costumbre de cocinar el arroz con mucho aceite. Y el aceite, mira cómo comienza. A la gente le gusta que esté brillosito, ese arroz blanco así brilloso. Exactamente, entonces el arroz, para taparlo le ponen su cucharón de arroz. Cuando lo van a voltear, vuelven y le ponen otro cucharón de arroz. Y cuando lo van a tapar, que le ponen en la funda. De aceite. Le ponen otro cucharón de arroz. Entonces, perdón, de aceite. Pero el paciente ya ahí tiene una carga importante de grasa, de energía, de calorías. Entonces, ya ahí se está saliendo de la dieta. Ahora sí puede cocinar un arrocito, que le ponga su pizquita de sal. No, mucho aceite. Poco aceite, exactamente. Bueno, para que no se queje, ahí la doctora le ha hecho un menú saludable usted yendo al colmado y comprando diariamente para que pueda mantenerse en un peso adecuado que le garantice salud. Llegamos al momento de hacer una pausa, pero continuamos esta conversación que está muy interesante y las líneas abiertas para que usted se pueda comunicar y plantear su situación. ¿Qué está usted desayunando, comiendo, merendando, cenando? Plantéelo a ver qué le dice la doctora, si está correcto o no. Volvemos en breve. Llegamos a ver qué le dice la doctora, si está correcto o no.